Hemos llegado a la última reunión de este año, hemos llegado a esta famosa reunión que siempre tiene un cego profético, que siempre nos anuncia más o menos lo que deberíamos hacer el año que comienza. Conversamos con Carlitos Moya hace una semana atrás, o hace unos meses atrás quizás, donde hicimos memoria de la palabra profética del 2019 para el 2020 y nos dimos cuenta que tenía tanto sentido, que estaba tan alineada con lo que estábamos viviendo. Así que nosotros entendemos que el Señor pone en nuestro corazón una línea, una línea por donde debemos caminar, una línea por donde Él espera que tú y yo caminemos, una línea por la cual cada uno de nosotros descubra el propósito de Él para nosotros en este día a día de nuestra existencia. Por eso que el título de esta enseñanza de hoy día, el último día de este año 2020, para nosotros porque mañana es 31 y mañana cerramos el año, pero para nosotros el título es Año 2021, Año para Vivir en el Testimonio de Jesús. Ese es el título de esta predica, de esta enseñanza, de esta palabra profética, porque yo creo que el año 2021 es un año de testimonio, es un año de hablar, es un año de testificar, es un año de presentarnos, es un año de pararnos delante de mucha gente y decir lo que Dios ha hecho con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Por eso estamos alegres, porque hemos terminado un año 2020 guardados, protegidos, cuidados, amparados bajo la poderosa mano de Dios. Así que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres para vivir intensamente lo que significa este año 2021. Estamos terminando este año y estamos bajo la profunda convicción de que Él ha estado con nosotros. Hemos podido ver las imágenes de este video de cuatro minutos de cómo el Señor ha permitido que a pesar de la pandemia nosotros no nos detengamos, sigamos avanzando. Tenemos un centro médico de lujo. Estamos con el hogar acoge prácticamente terminado por dentro. Hemos avanzado en el edificio futuro, ¿verdad? De la loza donde vamos a tener la oficina en el segundo piso de nuestro patio de luz. Estamos avanzando en el acceso principal de nuestro edificio para tener ya un lugar mucho más amistoso y más ambientado a lo que significa algo exclusivo como un santuario, como un lugar de reunión. Hemos podido apreciar la mano de Dios a través de la compasión en lo que hicimos como dadores de amor para la gloria de Jesús. Quizás no seguimos centro médico, quizás todavía no tenemos los niños de nuestro hogar acoge, quizás no hemos podido achar de andar nuestro proyecto de la casa acogida para niñas embarazadas y adolescentes, pero hemos caminado con dadores de amor de una forma impresionante. Ayer conversaba con un hermano y me decía que una organización de la ciudad había alcanzado a entregar mil ayudas familiares. Y yo me alegré tanto, pero pensaba dentro de mi corazón y nosotros también. Más que mil, porque pasamos las 200, llevábamos como 230 canastas hasta el día de ayer, martes. Así que sin duda alguna que Dios ha sido bueno con nosotros. Y declaramos, ¿verdad? Declaramos ampliamente la palabra del día domingo pasado, sobre que teníamos que vivir en el testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha sido fiel? ¿Por qué Dios nos ha guardado de un COVID-19? ¿Por qué Dios nos ha guardado con una economía que nos ha permitido seguir adelante a pesar de las malas noticias? ¿Por qué no ha faltado el trabajo en la vida de muchos hermanos de esta comunidad? ¿Por qué había una protección familiar sobrenatural en la salud, en el trabajo, en la vida, al interior de nuestras casas? ¿Por qué hemos seguido con el encargo del Señor para nuestra vida, que es la compasión social? Y en todo esto, Dios ha sido fiel. Por eso que el día domingo pasado compartimos la palabra, ¿verdad? Y tomamos el texto de Juan, capítulo 1, verso 14 al 17, y enseñamos algunas cosas de eso. Dijimos que Jesús había venido para habitar en medio de nosotros. Es lo que dijo Juan respecto del Señor. Que habíamos contemplado su gloria, la gloria del unigénito, ¿verdad? Que Juan había venido a dar testimonio de Jesús. Y que ese testimonio público nos hablaba de gracia y de verdad. Y que esa gracia y verdad eran dos pilares fundamentales para vivir el año 2021. Les dije el domingo pasado que tenía un sesgo profético, que tenía una línea profética, que tenía un anticipo a lo que yo entendía del Señor para enseñar hoy día, miércoles 30 de diciembre. Por lo que entiendo del Señor para esta palabra que este año 2021 es un año donde quizás no tenemos como otros años una palabra que nos pueda decir lo que va a pasar, sino que es una palabra que nos va a hablar de cuál es el encargo de Dios para nosotros este año 2021. Más de más que lo que va a pasar es lo que nosotros tenemos que hacer. Más que esperar que Dios haga algo extraordinario para el año 2021, yo entiendo del Señor que Él está poniendo en nosotros un encargo. El encargo de que fue fiel durante todo el 2020. El encargo que guardó nuestras vidas, que nos proveyó pan para nuestra mesa, que guardó a nuestros hijos, que guardó nuestra comunidad, que nos bendijo de una manera sobrenatural, que nos permitió seguir creciendo en estos edificios. Pero el encargo apunta a que todo ese testimonio, a que toda esa verdad irrefutable, a que toda esa realidad, porque es una realidad. Ayer, o ayer creo que fue martes, vino Marcelita con Roberto y su hijo Cristóbal. No habían venido en todo el año aquí al edificio y querían venir a ver qué es lo que estaba pasando. Y Marcela no podía creerlo. Ella estaba emocionada. Roberto igual y Cristóbal también, pero muy chiquitito para que lo expresara. Así que yo asumo que estaba tan emocionado como sus papás. Porque lo que habían visto era increíble. Para la gloria de Dios. Si tú vienes acá, vas a encontrar un centro médico de nivel, del mejor nivel para la gloria de Jesús, para dignificar a las personas, para bendecir sus vidas. Un hogar acoge espectacular. ¿Y cómo lo hemos hecho? Porque Dios ha sido bueno. Porque nos ha mostrado su bondad. Porque ha evidenciado su soberanía. Porque ha venido. Porque nos ha visitado. Porque lo hemos visto. Porque lo hemos contemplado. Porque hemos visto la gloria de Jesús. Porque Él nos ha llenado de gracia para generar espacios donde podamos honrar su nombre bendiciendo a las personas. Porque nos ha llenado de verdad a través de promesas que Él dijo que cumpliría y que las cumplió. El año 2020 es un año para recordarlo. No solamente los anales de la historia de la humanidad como una pandemia, sino que en tu vida y en mi vida, como un testimonio vivo, que en medio de la peor condición para nuestro país, en términos de salud, en términos de economía, en términos de trabajo, en términos de muchas circunstancias de una explosión social, en términos de momentos álgidos en la política chilena, Él se glorificó con su iglesia. Él bendijo su iglesia. Él bendijo a sus siervos. Él bendijo a sus profetas. Él bendijo a sus maestros. Bendijo a sus pastores. Bendijo a sus evangelistas. Él bendijo a sus apóstoles. Él bendijo la iglesia. Y ese es nuestro testimonio. Y eso es lo que yo quiero compartir hoy día. Porque es un testimonio. Es una realidad. Es una verdad que nadie puede desconocer. Que Dios fue bueno. Entonces, cuando yo vi llegar a Marcela y Roberto ayer con su bebé, y emocionados me contaban cómo se sentían por lo que habían visto, yo dije, ¿cómo será el día cuando empecemos a venir a este edificio y nos encontremos que Dios hizo algo nuevo para nosotros? Es un testimonio. Yo lo cuento desde mi perspectiva, de la perspectiva de las construcciones. Pero tú cuéntalo de tu vida. Cuéntalo lo que Dios hizo. Cómo te protegió. Cómo te cuidó. Tengo testimonio de hermanos de la iglesia que tomaron mate con gente con COVID y chuparon mate todo el día ahí, tomando mate, riéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona que estaba con COVID se enfermó y a nuestros hermanos de la iglesia no les pasó nada. Tenemos demasiados testimonios para decir que este año 2020 fue un año de gloria. Fue un año de bendición. Fue un año bueno. Fue un buen año para la gloria de Dios. Así que quiero poner algo en tu pantalla, porque este va a ser el año del testimonio, el testimonio de Jesús. ¿Qué significa la palabra testimonio? Ahí tú lo tienes en tu pantalla y el Benjam está ayudando ahí con el guardi casa. Ya ni me acuerdo cómo se llama el programa. En fin, pero esto es lo que dice una definición sobre la palabra testimonio. Testimonio, declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Prueba que existe para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Repito, ¿qué significa la palabra testimonio? Testimonio, declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. También dice, prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Así que yo entiendo de Dios ahora en este lugar y durante todas estas semanas que he estado meditando en esta palabra, entiendo del Señor que nos habla y nos dice, dile a la iglesia que este año 2021 es el año del testimonio de Jesús. Es el año de recordar el año 2020 como una evidencia concreta y real de la existencia de un Dios vivo, de un Dios que tiene el control, de un Dios que es primeramente un Padre, porque un Padre nos ha bendecido. ¿Qué Padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Ustedes, siendo malos, son capaces de dar buenas cosas a sus hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre, que está en el cielo, le dará lo que le pidan? Tenemos testimonio de que este año ha sido un año del Padre, un año en que Dios nos ha bendecido. Y que este año, mis queridos, 2021 no solo sea un año de esperar algo nuevo de Dios, sino que es un año para dar testimonio de cómo Dios hizo del 2020 un año nuevo para nosotros. Que la gracia de Dios fue una protección sobrenatural este año 2020 y que se transformó en una verdad para vivir el año 2021. Que la gracia de Dios que nos bendijo el año 2020 se transforma en una verdad para vivir el 2021. Año 2020, un testimonio poderoso para vivir las promesas de Dios el año 2021. Año 2020, un tiempo para experimentar la verdad de Dios y su gracia para que el año 2021 sea un año doblemente bendecido. Hay un texto en la palabra del mismo apóstol Juan, no ahora en un evangelio, sino en una carta que él escribió. Juan, la primera carta de Juan. Vamos a leer tres textos bíblicos. Ahí vamos a partir con el primero. Juan, capítulo 1, verso 1. Juan escribió, Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Verso 2. Dios, esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Verso 3 y 4. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Cuando yo leí este texto, en Juan, capítulo 1, hasta el verso 4, se estremeció mi corazón. Porque Juan está relatando un testimonio. Juan está dando testimonio. Juan está hablando de una verdad de la cual él fue testigo. Él está hablando de un evento que había sucedido, de lo cual fue testigo. Sus ojos vieron, sus manos tocaron. Él contempló la gloria de Jesús. Él vivió una experiencia en el Espíritu al vivir, al pasar tiempo con Jesús, al poner su cabeza en su regazo. Juan fue uno de sus discípulos, quizás más cercano por ser el menor. Pero él cuenta en esta primera carta que su experiencia con Jesús no fue una ilusión, no fue un momento místico, no fue un momento así de emociones. Fue un momento poderoso. Él vivió una experiencia sobrenatural de haber comido con Jesús, de haber estado aquella noche en el aposento alto, de haber sido testigo del sacrificio de Jesús. A él no le cuentan cuentos. A él no le vienen a contar, no, eso es pura idea, no, son buenas palabras, eso es historia, eso es mitología. A él no le cuentan cuentos. Juan dio testimonio de su encuentro con Jesús. Y eso es lo que yo entiendo del Espíritu Santo en este momento. Que tú y yo caminemos este año 2020 dando testimonio de lo que Dios hizo. A mí no me van a venir a contar cuentos. Dios nos prosperó, Dios nos bendijo, Dios nos guardó, Dios nos cuidó, Dios nos proveyó, Dios guardó a nuestros hijos, guardó a nuestra familia. Él hizo cosas tremendas. Este año es el año de la bendición. Para Roberto y para Marcelita fue Cristóbal. Para Robertito y Araceli fue Natán. Y para otros fueron sus hijos. En este tiempo. Por eso que insisto que este es el año del testimonio. Tengo cuatro observaciones rápidas que quiero compartir contigo. En esta enseñanza. Número uno. Ahí la tienes en tu pantalla. Pantalla. Año 2021. Tiempo de testificar los milagros de Dios en cada uno de nosotros. Lo que ha sido desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado. Lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. En este párrafo se habla de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad compartir con otros lo que Jesús hizo en mi vida este año 2020. Es mi responsabilidad decir que yo lo toqué. Que yo lo escuché. Que yo lo vi. Que yo lo contemplé. Que me acerqué. Que percibí la presencia de Dios. Que Dios me guardó. Que experimenté un evento sobrenatural. Dios me protegió. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esto les digo respecto de Jesús. Que es vida. En este primer punto. Aquí la responsabilidad es nuestra. Porque se trata de nosotros. Podemos testificar que aquello que ocurrió con los discípulos. También ha ocurrido con nosotros. Dice lo que ha sido desde el principio. Y yo digo lo que ha sido desde el principio de este año. Desde que parte la pandemia. Desde que no nos pudimos volver a encontrar acá. Desde que Carabineros irrumpió en la segunda reunión. Y nos desalojó de este lugar. Bajo la amenaza que no habíamos detenido. Si no salíamos de este edificio. Porque estábamos en condiciones sanitarias. Que impedían que nos juntáramos. Desde el principio Dios fue fiel. Dice lo que ha sido desde el principio. Vivimos personalmente la experiencia de la protección de Dios. En todo tiempo. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto. Lo que han mirado nuestros ojos. Daremos mis queridos testimonios. De milagros desde nuestra experiencia personal. Por eso que se trata de nosotros. El encargo es para nosotros. Lo que hemos contemplado. Lo que hemos tocado con nuestras manos. Todo nuestro testimonio público. Se tratará de cómo Jesús intervino en este año. El más adverso. El más complejo. De lo que yo tengo recuerdo en mi mente. Y voy para los 61. Queridos. Yo estoy emocionado con esto. Porque yo entiendo que Dios trabajó con nuestras vidas. No para que lo guardemos como un secreto. No para que le digamos a nuestros bisnietos. A nuestros nietos. Miren lo que pasa. Por ahí por 1900. Por el 2020. Una pandemia. No. Que no se transforme en historia. Que se transforme en tu vivencia. Que se transforme en tu argumento para evangelizar. Que se transforme en tu argumento para arrodillarte. Decirle Señor si me bendijiste el año 2020. Me vas a bendecir también el 2021. Si fuiste fiel conmigo ayer también serás hoy día y serás mañana. Tienes mucho, mucho material para hablar de Jesús. Este año 2021. Número dos. En estas apreciaciones. Número dos. Año 2021. Tiempo de un evangelismo intencional. Año 2021. Tiempo de un evangelismo intencional. Esta vida se manifestó. Dice Juan. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Y les anunciamos a ustedes la vida que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Este es el año del evangelismo intencional. El año de la evangelización intencional. Es el año de ocupar cualquier oportunidad para dar testimonio de lo que Dios hizo con nosotros y de lo que Dios hará. Daremos testimonio del poder de la resurrección. Daremos testimonio de cómo Dios nos vino a salvar. Esta vida se manifestó. Esta vida de Jesús se materializó. En nosotros esta vida vino, nos encontró. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de Jesús. Jesús estuvo en medio nuestro. Demostraremos con palabras y con nuestra vida el milagro de la vida eterna. Y les anunciamos a ustedes, a las personas, la vida eterna. Una oportunidad para llevar personas a Jesús. Una oportunidad preciosa para mostrar el gran amor de Dios. Probaremos con pasión el intenso amor del Padre por nosotros. Y cómo nos dio esa vida en Cristo. Vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Un año de evangelización intencional. Un año donde vamos a movernos premeditadamente para ocupar lo que Dios hizo el año que pasa en lo que hará en el año que viene. Este es el año donde tú no puedes dejar pasar esta oportunidad para tomar de lo que Dios hizo contigo y conmigo. Y para poder compartirlo con otros. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con otros. Es el año de la evangelización. El año de la cosecha. El año de contar lo que Dios hizo conmigo. El año de decir el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios que estuvo conmigo. Es el mismo Dios que caminó conmigo. Es el mismo Dios que me habló. El mismo Dios que me protegió. El mismo Dios que me cuidó. Es el año de decir este es el Dios vivo. Dios que trae vida eterna en Cristo. Número tres. Año 2021. Tiempo de evidenciar el gran amor del Padre por las personas. Número tres. Año 2021. Tiempo de evidenciar el gran amor del Padre por las personas. Les anunciamos, dice, lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, dice, como familia, dentro de la familia de Dios. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muchas personas no creen en Dios y argumentan tantas cosas en contra de Él porque no saben que es un Padre. ¿Qué Padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará lo que ustedes le pidan, el Espíritu Santo? Este es el año de mostrar el Padre. Este es el año de evidenciar que el Padre es bueno. Es el año de hablar que fue mi Padre, fue nuestro Padre celestial. Fue papá en los cielos, fue papá conmigo, fue mi papá, fue mi papá, mi Padre celestial. Este es el año de evidenciar el gran amor del Padre. El testimonio de nuestro año 2020 buscará ampliar nuestra familia para dar gracia lo que de gracia hemos recibido. Un año de paternidad. Un año donde Dios nos ha tratado como hijos predilectos, hijos íntimos. Yo fui al, el otro día me entrevistaron en la radio, en Radio Conquistador, y me preguntaron, me dijeron, ¿cómo la iglesia abordó la pobreza? ¿Cómo la iglesia abordó los problemas de salud mental? ¿Cómo la iglesia vivió esta escasez? ¿Cómo la iglesia vivió esta experiencia de no estar juntos? Y yo andaba buscando algo malo en mi mente para responderle al periodista y empecé a buscar algo en mi mente que me dijera que cosa poder argumentar para decirle que sí, que la pasamos mal, que la gente sufrió desmedidamente, la gente pasó hambre, que se murieron varios. Y yo, empecé a buscar algo en mi mente y no encontré nada. No tuve más que decirle la verdad de las cosas que hay promesas de Dios. Les voy a mandar el audio. No sé si lo he difundido el audio de Radio Conquistador, pero se lo voy a mandar. Y en este audio yo digo, son promesas de Dios. Dios dijo una cosa y Dios ha cumplido ese año en que hemos sido bendecidos, el año en que Dios nos ha guardado, el año en que hemos visto a Dios de una manera impresionante. Y el periodista, yo creo que estábamos por Zoom y me miraban, este está loco. Pero, ¿sabes? Cayó mil y diez mil, pero a nosotros no nos tocó. Dios guardó nuestro caso, Dios nos bendijo. Yo no puedo este día, 30 de diciembre, decirte algo diferente. Yo lo único que entiendo del Señor que hoy día es el día de la palabra profética, es el día del encargo de Dios, es el día donde Dios marca el rumbo para nosotros. Y el año 2021 es el año del testimonio de Jesús, el año del testimonio de Jesús. Número cuatro, me quedan unos minutos. Año 2021, tiempos de entrar en el gozo del Señor y llenar de alegría a nuestro prójimo. Repito, número cuatro, año 2021, tiempos de entrar en el gozo del Señor y llenar de alegría a nuestro prójimo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El testimonio de Jesús trae gozo. Les escribimos estas cosas para que su alegría sea completa. El testimonio del año 2020 debe dejar en nuestro corazón una profunda huella de alegría y de gozo para poder proyectarnos al año 2021 sabiendo que la alegría será completa. Que lo que Dios comenzó en el año 2020 lo completará el año 2021. Que esa alegría que partió el año 2020 Dios la va a completar el año 2021. Que lo que Dios hizo el 2020 Dios lo hará completo el 2021 en el nombre de Jesús. La demostración del poder de Dios del año 2020 nos hará reír de los acontecimientos del 2021. Escúcheme bien, la demostración del poder de Dios del año 2020 nos hará reír de los acontecimientos del 2021. Les escribimos estas cosas para que vuestra alegría esté completa. La paz de haber hecho a la voluntad de Dios, la palabra que predicamos para Navidad. La paz de haber hecho a la voluntad de Dios el año 2020 marcará nuestra alegría el 2021. Wow. Quise resumir en la siguiente lámina lo que estoy enseñando para dejar unos minutos para algo muy importante. Ahí usted lo tiene en la pantalla. Fueron cuatro puntos, cuatro recursos que usted y yo tenemos que sacarlo. Saquen una foto al celular, una foto a la pantalla del televisor y grábese eso. Año 2021, tiempo de testificar los milagros de Dios en cada uno de nosotros. Se trata de nosotros. Año 2021, tiempo de un evangelismo intencional. Se trata de las personas, bendecir a las personas. Año 2021, tiempo de vencer el gran amor del Padre para las personas. Se tratará el año del Padre, de la paternidad. Año 2021, tiempo de entrar en el gozo del Señor y llenar de alegría a nuestro prójimo. Se trata de fe. Yo estoy emocionado y me quedan minutos para terminar. Pero voy a estar todo el día acá. Porque esto tiene que quedar en tu mente, tiene que quedar guardado. Termino con este texto bíblico. Dice así la escritura. Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Me postré, me postré a sus pies para adorarlo. Me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado. Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Voy a volver a leer. No quites el recuadro ahí todavía, Benjamín. Repetiré esto. Me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado. Soy un siervo como tú. Y como tus hermanos, dice, mira, escuché esto. Y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios, le dice. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Significa que el Espíritu Santo inspira a los creyentes a profetizar y dar testimonio de Jesús en todo tiempo. Eso significa que el testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Mírame, observa lo que te estoy diciendo. Escúchame bien. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Significa que el Espíritu Santo inspira a los creyentes a profetizar y dar testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Es decir, todos los creyentes reciben el Evangelio de salvación por medio de la acción del Espíritu Santo. Y a su vez los creyentes le dan a conocer a otros mediante un testimonio de Jesús. En otras palabras, los que dan testimonio de Jesús y de parte de Jesús son personas proféticas. Que anuncian lo bueno. Que anuncian las buenas noticias de salvación. Que anuncian lo que hará Dios porque Dios siempre hace cosas buenas. Que anuncian lo maravilloso de Dios. El testimonio de Jesús. Es el Espíritu que inspira la profecía. Decir lo que Dios hizo conmigo. A mí me lleva a hablar con otro. Decirle, Dios lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo. Te profetizo que Dios te va a bendecir. Porque si me bendijo a mí, te bendecirá a ti. El Espíritu, el testimonio de Jesús inspira la profecía. En otras palabras más simples. Entonces, cuando nosotros entramos en la esfera de dar testimonio en todo tiempo y a toda persona. Comenzamos a caminar en el propósito de Dios. Porque lo que inspira nuestra palabra profética al dar testimonio. Escúcheme bien. Es la evidencia de Jesús en lo que Él ha hecho en nuestra vida. Repito, cuando nosotros entramos en la esfera de dar testimonio en todo tiempo y a toda persona. Comenzamos a caminar en el propósito de Dios. Porque lo que inspira nuestra palabra profética de lo que Dios está haciendo al dar testimonio. Es la evidencia de Jesús. Que Él ha hecho todo lo que hoy declaramos sobre nosotros. El testimonio de Jesús. Es el Espíritu que inspira la profecía. Queridos, este año 2021. Es año de testimonio. Es año de testificar. Es año de declarar. Es año de anunciar. Mira, dice que la palabra que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. Es decir, que yo traigo fe a mi corazón cuando yo testifico la palabra. Cuando yo declaro la palabra. Cuando yo cuento que Dios me bendijo. Todo lo que tú digas, eso te será hecho, dijo el Señor. Señor, entonces cuando a mí me preguntan, Pastor, ¿y qué otra cosa? El otro día conversaba con Calito y me decía, Pastor y Roberto, si usted va a Constituyente. ¿Roberto si viene? Sí, se viene. Este mirará un magíster allá en Ilpue. Y se viene aquí a Puerto Montt a trabajar acá con ustedes. Como parte del equipo pastoral junto con su esposa. Y ustedes ya la vieron, que adora espectacular. Como la Teare, como la Pili, como la Claudia. En fin. Y me decía, ¿y qué va a hacer? Él va a trabajar pastoreando y va a hacer un doctorado. Porque tenemos un proyecto de un centro de formación técnica y la primera universidad cristiana en el sur de Chile. Entonces, si alguien me escucha y dice, este gallo está loco. Siempre tiene algo. Pero lo que pasa es que yo declaro las cosas. Yo las anuncio. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Entonces, yo tomo las promesas de Dios, las tomo, las abrazo y luego las declaro, las anuncio. Yo libero lo que yo entiendo que Dios quiere que hagamos. Y esa universidad se nos viene. Roberto hará su doctorado. Y también aquí estamos llenos de profesionales. Y muchos serán profesores de esta universidad cristiana aquí en el sur de Chile. ¿Por qué lo digo? Porque es el testimonio de Jesús lo que inspira esta palabra profética. Es lo que Dios hizo conmigo ayer. Lo que hizo antes de ayer y antes de ayer y antes de ayer. Lo que a mí me inspira a decirte es que lo que Dios hará el año 2021 es un año potente. Pero muchas veces nosotros, como se nos olvidan las cosas tan rápidamente a nivel de nuestra mente. Y Dios hizo un milagro el año pasado y ya se me olvidó. Pero nos va a quedar en la memoria la pandemia. Nos va a quedar en la memoria los años, los meses, la semana y los días de encierro. Nos va a quedar en la memoria los niveles de contagio. Nos va a quedar en la memoria la famosa vacuna que todavía no llega o ya llegó. Y dicen que dura 52 días, pero esa es otra historia. Nos va a quedar en la memoria todo eso. Pero eso es tan evidente que Jesús puso en mi corazón. El Padre puso en mi corazón y el Espíritu Santo puesto en mi corazón. Que yo tengo que reforzar que lo que Él hizo el año 2020 es tu antesala para el año 2021. Que si fue fiel ayer, va a ser mañana. Y porque yo lo declaro, así será en el nombre de Jesús. No porque yo sea Jairo Quintero, sino porque todo lo que tú digas, eso te será hecho. Y yo estoy declarando bendición. Estoy declarando provisiones. Estoy declarando milagros. Estoy declarando una evangelización intencional. Estoy declarando el año de la paternidad. Estoy declarando el año del gozo. Estoy declarando el año en que nosotros lo vimos, lo contemplamos, lo tocamos, lo escuchamos, lo percibimos, lo olimos. Él está en medio nuestro. Él ha sido tremendo este año 2020 para su gloria. Entonces no podemos, por favor, yo me voy a encargar de hacerte recordar que este año fue el año glorioso de Jesús. El testimonio que vemos de Jesús es lo que impira la palabra profética de lo que Él hará mañana. El testimonio de Jesús, de lo que Él hizo ayer, inspira la palabra profética que sale de mis labios de lo que Él hará mañana. Lo hará. Sin duda que lo hará. Y Dios quiere su iglesia dando testimonio. Él quiere su iglesia comprometida con Él en testificar lo que Él hizo. Para que muchos crean. Para que tengan vida eterna. Para que la paternidad de Dios sea una evidencia que quede tan claramente establecida que nada ni nadie la pueda refutar. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por esta palabra. Yo tomo esta palabra, abrazo esta palabra. Señor, corro con esta palabra. Sé, Señor, que nos vas a bendecir más todavía. Sé, Señor, que lo que has hecho hasta este día ha sido glorioso. Y lo que harás mañana será más glorioso aún. Mas yo te ruego, Padre, que esta palabra con este sesgo profético, Señor, sea abrazada por esta casa. Y que camine en esa verdad irrefutable. Un testimonio. Alguien que puede decir que fue así porque fue testigo de eso. Señor, gracias por este tiempo. Bendecimos este momento y te adoramos con todo nuestro ser, con todo nuestro ser y con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.